El debate de la noche Entre el doctor David Vera Trujillo Más conocido como el doctor Vera Del Partido Popular Cristiano El número 3 Versus Manuel del Águila De Victoria Nacional Con el número 15 Le damos a ambos la más cordial bienvenida Salúdense Esperemos que sea un buen debate Claro que sí Para presentarlos El doctor Vera es cirujano dentista Con especialidad y maestría en educación Docencia e investigación universitaria Mientras que Manuel del Águila Es licenciado en ciencias políticas De la Universidad Nacional Federico Villarreal Con MBA en la Escuela de Negocios De la Católica La mecánica es la siguiente Son tres bloques Tienen exactamente la misma estructura Ambos van a tener Cada bloque tiene un eje Y ambos van a tener la oportunidad De exponer dos minutos El eje Su mejor propuesta sobre ese eje El contendiente Va a replicar esa propuesta Es muy importante esto Va a replicar sobre la propuesta Del candidato Y luego este va a tener Treinta segundos Para defenderla Luego cambiamos turno Y así avanzamos De bloque en bloque Pues bien Hemos hecho un sorteo interno En la producción Y ha ganado Manuel del Águila El bloque es educación Manuel Tu mejor propuesta En el tema educativo Tienes propuestas además En temas digitales Y tecnológicos Tienes dos minutos Para explicarla Gracias Nosotros vamos a lanzar El programa Servicio social obligatorio Para estudiantes universitarios Con el fin de acelerar El proceso de alfabetización Pero además El programa de alfabetización digital A cargo de nuestros escolares Entre 12 y 16 años Que manejan bien Las herramientas tecnológicas Nuestra gestión educativa Va a tener El siguiente enfoque Una Currícula educativa Pertinente Elaborada a partir De reconocimiento De nuestra diversidad Cultural Y lingüística El estudio del idioma inglés Y el quecho Va a ser una educación Bilingüe Y vamos a tener También una regulación Tipo la SUNEDU Para los colegios E institutos Bienestar estudiantil Previniendo el embarazo Adolescente Y combatiendo el pandillaje La drogadicción Y la violencia sexual De docentes Contra menores de edad Prioridad A la educación Para el trabajo Como opción En los dos últimos años De la secundaria Por eso Vamos a impulsar La formación En alternancia En la enseñanza superior De los institutos tecnológicos Para emplear Para elevar La empleabilidad De los jóvenes Dándoles competencias Técnico productivas Con solverse prácticas Vamos a fortalecer Esta oferta De educación superior De calidad Y la adecuaremos A la demanda De carreras especializadas Intensivas En tecnología Ciencias Y creatividad Y para los profesores Proponemos desarrollar Un plan de carrera En formación continua Que contemplará Un incremento salarial Otorgado en función A los niveles De compromiso Del docente Respecto a la formación Continua Impartida Para poder acceder A nuevos rangos salariales Vamos a crear Los liceos técnicos Como oferta optativa Orientada a fomentar La continuidad escolar Capacitando En competencias Que sirvan Al desarrollo De negocios familiares Y a una inserción Laboral Respaldada En un diploma técnico Además Vamos a dar Una mayor dotación De docentes Que se requiere Especialmente En las zonas rurales Muy bien Para ello Además vamos Como lo hemos dicho Y se ha hecho famoso Los edumes Vamos a hacer Que las diversas carreras O todas las carreras También tengan Se ha agotado tu tiempo Doctor Vera Un minuto Para replicar Las propuestas Que acaba de exponer Manuel del Águila Él ha hablado Del plan de carrera Para profesores Con mejora de los sueldos Fortalecer la educación superior Entre varias otras ¿Qué opina usted? ¿Le convence o no? Un minuto para replicar Muy buenas noches Algunas cosas Son simpáticas Lo que dice Manuel A otras cosas Permítame orientarlo En primer lugar Como bien mencionas El tema del serum Es muy diferente A lo que tu candidato Dijo Que es el serum El serum Es un taquillo de cera Que se nos forma En los oídos El serum Que es lo que está proponiendo Tu candidato Es el servicio Lural marginal Obligatorio Lo cual es inviable Poder llevarlo A otras profesiones Porque Para que estés entendido El serum Actualmente Se divide en dos El remunerado Y el equivalente ¿Cómo va a haber En estos momentos En el país Un serum Equivalente Que no es remunerado Es gratuito Queremos eso Queremos que los jóvenes Trabajen sin ser pagados Y tu candidato También mencionó De que el serum Se hace antes De estar titulado Y eso es falso El serum Tiene que estar dado A través De un profesional joven Titulado Y colegiado Hay que informarnos Un poquito más En los temas Antes de esto Muy bien Manuel Te vas a tener 30 segundos Para duplicar Lo que acaba de decir El doctor Vera Él ha hablado Ampliamente Sobre el tema Del serum Que además Lo ha diferenciado Del serum Como dijo El señor Forsay 30 segundos Para replicar Bueno Parece que ese taquillo De cera Lo tiene usted Doctor Con todo respeto Lo que nosotros Proponemos Y lo invito A leer Nuestro plan De gobierno Es que Es tipo serum Lo que nosotros Tenemos que incorporar Para darle Las competencias Y la experiencia Laboral Que necesitan Los profesionales Es este tipo De servicio Rural Como usted bien Lo dice Y lo sabe También Y conozco Que usted sabe De ese tema Para todas Las carreras Necesitamos Que sostenga Nuestros profesionales Muy bien Doctor Vera Es su turno Para hablarnos De educación El mismo bloque Necesitamos Cambios En el sistema Educativo Tiene dos minutos Para contarnos ¿Qué propone? Gracias Manuel Lo que yo quería Decir también Es que no puede Haber excesos De profesionales Lamentablemente Es un negocio Muy grande Para las universidades Seguir sacando Como cancha Profesionales Y donde luego No hay una inserción Laboral adecuada Y la SUNEDU ¿Qué hace al respecto? Trabaja muy lentamente Muy elefantiásicamente Hay que inyectarle Más rapidez A la SUNEDU Para que no sigan Habiendo facultades Que sacan rápidamente Profesionales Que son engañados Sus padres Los educan Les pagan O ellos mismos Se pagan El estudio Salen al mercado laboral Y no hay trabajo Eso hay que manejarlo bien Y lo sabemos bien Los profesionales Punto dos Hay que aumentar El nivel De las universidades públicas Hay que meterle plata A la investigación No podemos dejarlos A un lado A las universidades públicas Es muy importante El privado Que se encargue De los privados Pero al sector público Desde el 29 de julio Nuestro presidente Alberto Bengolea Va a tomar acciones Como profesor universitario De larga data Que es Estoy seguro Que tomará muchas acciones Y todo el equipo Lo vamos a apoyar Además que Se puede hablar Yo he escuchado Manuel con mucha atención Ha dado como 15 propuestas Pero son 5 años De gobierno Y tenemos que ir A lo más exacto Lo que una de las cosas Que ningún candidato Menciona Es el tema De valores Hay que inculcarle A nuestros chicos Desde primaria Desde inicial El tema de valores De nada sirve Que si a alguien le gusta El dinero La buena vida Esté postulando A cargos públicos Para él No son los cargos públicos Y hay que meterle valores En ese tema Mencionaron A los profesores Que son Los que manejan La educación Lo primerito Que hay que hacer Es el pago De su deuda social Yo tengo una hermana Profesora Y la veo Todos los días Sufrir Y con su pobre sueldo Trabajar Y tener que Mantener a su familia Hay que conocer La realidad del país Y no solo La educación es Lima La educación es rural Y a eso también Tenemos que apuntar A apoyar la educación En el ámbito rural Muy bien Manuel Vas a tener un minuto Para replicar El doctor Vera Ha hablado De mayor rapidez Para la SUNEDU Más plata Para la investigación Universitaria E inculcar valores A los jóvenes Un minuto Para replicar Sí Bueno Nosotros Cuando hablamos De SUNEDU Necesitamos Obviamente Repotenciarla Pero además Los colegios Tienen que tener Una superintendencia Para ver la calidad Educativa Justamente Tanto privada Como pública Y en ese sentido Yo quiero preguntarle Al doctor Vera ¿Cuál es el Que propone Su plan de gobierno Con respecto A mejorar La calidad educativa De colegios Privados Y estatales Con respecto A tener una superintendencia De calidad Muy bien Una superintendencia Doctor Para que retomen El tiempo Va a tener Para responder ¿Cuál es la propuesta Para mejorar La calidad educativa? Pregunta Manuel del Águila 30 segundos Para responder Muy bien Hacer lo correcto No crear Más burocracia No crear Otro ministerio Más Si ni siquiera Se le paga Adecuadamente A los profesores Que están Que allá En las regiones En la selva En la sierra No hablemos de Lima El Perú es más grande Que Lima Primero cumplamos Con las deudas Que tenemos Con nuestros profesores Organicémonos bien Antes de crear Otra superintendencia Con otros abundantes Sueldos Para fiscalizar La educación Tenemos ya Los mecanismos Para fiscalizar Hay que usarlos Muy bien Vamos a pasar Ahora al siguiente bloque En este caso Hablemos De salud Doctor Vera Usted Le va a tener Que sustentar Por dos minutos Sus propuestas En salud Tiene dos minutos Para fundamentar Cuál es su mejor propuesta En el sector salud Para los próximos Cinco años Ya Me avisas Para Para empezar Ya comience Por favor Muy bien Hay varias propuestas En nuestro partido Es un partido técnico Tecnócrata Línea media Que queremos Buscar el bien común Y la equidad Social En todos sentidos Primero Primero la vacuna No es posible Que la logística De este gobierno Sea tan lenta La vacuna A este nivel Con 11 mil Vacunados Diariamente Haciendo siempre Arimética Vamos a terminar En seis años De vacunar Necesitamos Meter más profesionales De otras áreas Unos tetras No solo Enfermeras Unos tetras Un químico Un odontólogo Todos pueden colocar El pinchazo en el hombro No hay por qué Ser tan lentos Pero a pesar De todo eso Debemos dejar Que la empresa Privada Colabore Y también Apoye En importar Las vacunas Y cómo no Trabajar en la parte Logística Siempre fiscalizada Por el IGEMI Bueno Por alguien Que sigue El IGEMI Porque el presidente O la presidenta Última Ya está vacunada Espero que la han sacado De su cargo Pero vigilar El tema De la vacunación Hacer una reestructura Grande y profunda Del ministerio de salud Ver su MOF Y su ROF Y cambiarlo Porque no puede ser Tan burocrático Para los que conocemos El ministerio de salud Y vemos cómo nos trata A otras profesiones A todas las profesiones De la salud Que tenemos que ir a rogar Para apoyar A nuestro país Eso está muy mal Fortalecer el primer nivel De atención Yo escuchaba hablar A algunos candidatos Presidenciales Para que no crean Miguel Manuel Que me la estoy agarrando Con él Hay otros Candidatos presidenciales Que hablan Tenemos 1.500 Establecimientos De primer nivel de atención Por el amor de Dios Que primero sepan Cuánto tenemos Para después hablar De reactivar El primer nivel de atención Tenemos 11.100 Establecimientos de salud Y de los cuales Hay cuatro niveles Y de esos 11.000 En el primer nivel De atención 1.1 Es para 3.000 Exactamente Para 4.380 Postas Y en ninguna de ellas Hay un medio Muy bien Manuel Un minuto Para replicar Lo que acaba De proponer El doctor Vera Adelante Sí Bueno Nosotros A diferencia De PPC Creemos que Tenemos que Modificar La ley general De salud Porque Es fundamental Poder integrar El sistema De salud De todos los Sistemas Minza De salud De las fuerzas Armadas Y policías La pandemia Y en general Todo el sistema De salud Nos ha agarrado De una situación Precaria Que viene De décadas De décadas Atrás Pero cada uno Funciona con Islas Y es importante Tener un solo Sistema Que permita Atender En estos Tiempos Justamente De pandemia Me gustaría Saber Qué le parece Al doctor Vera La posibilidad De unificar Los subsistemas De salud Muy bien 30 segundos Doctor Vera Para responder La pregunta Que ha lanzado El señor Manuel del Águila Unificar Los sistemas De salud Adelante Por favor Pero eso No es nuevo En julio Te cuento Manuel En julio De 2012 En el acuerdo Nacional Donde yo Gracias a Dios Se ha sido un honor Haber tenido Voz y voto En el acuerdo Nacional En julio Para que sepas Del 2002 En la política 31 Se estableció Lo que acabas De mencionar Mira cuántos años Han pasado Y no se hace Y ahora último Con el expresidente Vizcarra El presidente Ya vacunado En el pacto Perú Ahí también Se vio ese tema Y otra vez Se ha vuelto a proponer Es cuestión de voluntad Pero sí se puede Muy bien Manuel El mismo bloque Dos minutos Para sustentar Tu mejor propuesta En cuanto a salud Bueno Entre la disyuntiva De optar Por la salud Y la economía Lamentablemente El gobierno Optó Por ninguna De ellas Y eso No puede Volver a suceder Hay que dejar En claro Que nosotros Como congresistas Lo que tenemos Es impulsarle Y es el ejecutivo Tiene otro tipo De actividades Y funciones Y de hecho Si vamos a impulsar Lo que le comentaba El doctor Vera De integrar Estos sistemas De salud Pero hacer una realidad Que no solo quede En letra muerta Como es Lamentablemente El acuerdo nacional Que están Donde están La mayoría Bueno Todos los partidos Políticos Elevaremos Tele consulta Que lamentablemente Ya hay una dirección De telemedicina Pero que no tiene Mucho presupuesto Y vamos a emitir La receta médica Electrónica Y el registro nacional De historias clínicas Electrónicas Para que todo ciudadano Pueda tratarse Donde quiera Y con rapidez Vamos a proveer Medicamentos A bajos precios A través de una Extensa red De centro de salud Y compras corporativas La nutrición De nuestros niños Es fundamental Y vamos a optimizar El plan integral De salud escolar Daremos atención Proactiva A las personas Con enfermedades crónicas No transmisibles Detectándolas Tempranamente Garantizando así Una buena calidad De atención Con un enfoque Preventivo Y curativo paliativo Muy bien Doctor Vera Un minuto Para replicar Lo que acaba De proponer Manuel Él ha hablado De mejorar La atención primaria No le gusta El acuerdo nacional Y digitalizar Los servicios De salud Un minuto Para replicar Estas propuestas Para no gustar Algo Hay que conocerlo En el acuerdo nacional No solo están Los partidos políticos Está la sociedad Nacional de industrias El SUTEP La iglesia Los colegios profesionales Hay que conocer Antes de dar una opinión Pero más allá de eso Coincido con muchas cosas Que dice Manuel Pero falta más Por ejemplo A nuestros A nuestros ancianos La tercera edad Lo discrimina No hay centros Solo 5 o 6 centros De atención integral Del adulto mayor Es vergonzoso Los hacen hacer cola Levantar temprano Los tratan mal Y para eso Vamos a proponer Que se cree La oficina La oficina De defensoría Y la asegurada Así como lo tiene La SUNAP Porque ¿Qué sucede ahora? Ahora alguien tiene una queja Y tiene que ir a su salud Si ustedes han entrado Yo si he entrado Para una queja online Son como 11 o 12 pasos Que hay que hacer ¿Crees que la gente Va a tener el tiempo? ¿Ese ancianito Se va a poder quejar De maltrato? No señor Estas oficinas De defensoría El asegurado Tienen que estar En los grandes hospitales Muy bien Manuel Doctor Vera Dice que no conoces El acuerdo nacional Y que para que no te guste Tendrías que conocerlo 30 segundos para responder No, yo no he dicho Que no me guste El acuerdo nacional Lo que he dicho Que es letra muerta Lamentablemente Porque como él bien lo dice Esto viene Desde ya tiempo atrás Sabemos que es lo que hay que hacer Incluso la política 35 Nos señala Sobre el tema De transformación digital Y el enfoque de datos abiertos Pero no se aplica Lamentablemente En ese sentido Yo quiero decirle Al señor Vera Que soy también impulsor Del acuerdo nacional Pero esto se tiene que aplicar Es fundamental Que no quede solamente En un papel Y sobre el tema De su salud Es importante Que en nuestro equipo Todas las personas Sepan el uso De las tecnologías Para que Manuel Vamos a pasar ahora Al bloque 3 Que es el bloque libre Cada uno de ustedes Ha elegido un tema Nos lo ha enviado A través de sus Equipos de prensa En el caso De Manuel del Águila Quien va a iniciar El bloque Él ha pedido hablar De seguridad ciudadana Manuel te escuchamos Dos minutos Para exponer Tu mejor propuesta En cuanto a seguridad Ciudadana Nosotros vamos a dar Nosotros vamos a dar una lucha Sin cuartel Contra la delincuencia Y haremos Las reformas necesarias Para que la Policía Nacional Y el Ministerio del Interior Se conviertan En la columna vertebral De nuestra nación El policía Tiene que volver a ser La persona más confiable De la sociedad En la percepción ciudadana Para ello Es primordial Realizar Una reforma De su educación Introduciendo Una segunda especialización Y el desarrollo De un nuevo perfil Del policía Del futuro El policía idóneo Debe estar sujeto A un control efectivo De su conducta ética En el uso legítimo De sus atribuciones Y el cumplimiento También De cómo aplica la ley Nunca más Tiene que haber Un policía preso Por haber matado A un delincuente En el ejercicio De sus funciones Los delitos De alta intensidad Deben ser combatidos Aplicando inteligencia operativa Aguda y flexibilidad De los fiscales Para actuar En cualquier ámbito geográfico El crimen Bien organizado Será doblegado Cuando desaparezca Su impunidad Y diversos organismos Del estado Dejen de servir A sus intereses Y por eso Vamos a fortalecer La 105 A través de Dos mil cámaras Inteligentes Para que estén Interconectadas Con registros públicos Con RENIE Y con los comités Distritales De seguridad ciudadana Esto va a permitir Que la policía Pueda identificar Las placas de vehículos De las motos Y la identidad De los delincuentes Antes que cometan Un robo Un asalto Y la fiscalía Podrá actuar Rápidamente Para atraparlas A los delincuentes En nuestro gobierno La lucha contra La violencia De la mujer Va a ser un eje Prioritario Y nuestras políticas Y acciones Estarán enfocadas Para erradicar Toda práctica De violencia Contra la mujer Todas nuestras comisarías Van a tener Un centro De emergencia De mujer Y es fundamental Para justamente Denunciar el maltrato Y poder Llevarlas a hacer Sus terapias Y resocializar A estas personas Que cometen La violencia Muy bien Doctor Vera Mandemos hablado Del nuevo perfil Del policía Del futuro Que no deben haber Más policías presos Injustamente Y una lucha frontal Contra la violencia Contra la mujer Tiene algo que replicar Entre otras propuestas Que ha dado Manuel del Águila Un minuto para hacerlo Bueno Lo que es la violencia De la mujer Hay que hacerlo Pues con el ejemplo La violencia No solo es pegar A la mujer Sino la violencia También es Hacer un maltrato Psicológico Y no tratar bien A la pareja A la novia A la esposa Y eso hay que Tenerlo en cuenta En cuanto A la policía Nuestra sagrada policía Y me hago una pregunta Este ¿Por qué A los De la fuerza aérea De la fuerza Del ejército Y a la fuerza De la marina Todos tienen Sus vías militares ¿No? Donde pueden Este Vivir De una manera Transitoria ¿Y por qué La policía No tiene Una vía Para los policías Y tienen que vivir En donde puedan Llevar con su Con su poco sueldo Desde ahí Empieza La autoridad A nuestra policía ¿Debemos mejorar La seguridad ciudadana? Sí Tiene razón Pero también Tenemos que pensar En el policía Hay que repotenciar Hay que mejorar Su calidad de vida Muy bien Hay que darle Manuel Tienes 30 segundos Para responder Al doctor Vena Él ha hecho referencia A la denuncia Que le hiciera La esposa El señor Forza Y Vanessa Terquez Precisamente Sobre violencia Familiar Yo no he dicho nombres Lo he asumido Pensé que Hacía referencia En todo caso ¿Qué opinas Un poquito De este episodio? De repente No puedes explicar Y también Hablado De la villa Para policías 30 segundos Para responder Bueno Existe el FOIPOL Que es el fondo De vivienda policial Que se tiene que Repotenciar De todas maneras Ya hay varios Policías Que acceden A este fondo Policial Vamos a Repotenciarlo De todas maneras Yo quisiera Hacerle Más bien Una pregunta Relacionada Al tema De ciencia Y tecnología Porque hoy día Su candidato Presidencial Ha cancelado La participación Justo en una jornada Del ciclo De conferencias Especializadas Sobre ciencia Tecnología Y salud Me gustaría saber Qué tiene que decir Al respecto Un tema Tan fundamental Como la tecnología Y sobre todo La salud Del cual usted Es parte Bueno Pero vamos a Puede utilizar Dos minutos De su bloque libre Doctor Vera Para responder Precisamente A Manuel Del Aguila Sobre la cancelación De la jornada De ciencia y tecnología Por parte del señor Bengolea El bloque libre Que escogió El señor El doctor Vera Ha sido reactivación Económica Tiene dos minutos Para sustentar ¿Cómo hacemos? ¿Hablo de reactivación O contesto a Manuelito? Bueno Contéstele a Manuel Y le vamos a dar Veinte segundos Para que Adicionales Por favor Muy bien Muy bien Bueno En cuanto a la salud Yo estoy ahí Siempre Para cualquier cosa En que se nos convoca El Partido Popular Pero somos un equipo técnico De varios Cuando llegamos al gobierno Tenemos todo Un equipo técnico Atrás nuestro A nuestro lado Como Carlos Neujas Como Marisol Perestello En cuanto a la No participación De nuestro presidente Si estuvo Hace mes y medio En ciencia y tecnología Y creo que fue El más ovacionado En esta oportunidad Tenía un tema familiar Que le impidió Hacerse presente En este tema ¿No? Saben ustedes Que la familia Pero ahora si Háblenos de reactivación Económica Por favor Bueno Hablando de reactivación Económica Bien sabemos nosotros Que el Partido Popular Cristiano Ya ha propuesto Varios ejes Para reactivar la economía Primero Más puestos de trabajo Y para eso Tía María Como los tantos Otros proyectos mineros Tienen que ir adelante Eso no hay forma Solo Tía María Daría nueve Nueve mil empleos En los próximos Dos años Y en los próximos Veinte años Más de veinte ¿Qué veinte? Cinco mil empleos En los próximos Veinte años Solo ese proyecto De Tía María Hay que respetar El medio ambiente Está en nuestros principios Nuestro partido Tiene cincuenta y tres años Y si uno agarra Los principios ideales Del PPC Ahí dice Respetar el medio ambiente La agroexportación La agroexportación Tiene que reimpulsarse Pero respetando Al trabajador Hay mucho Por hacer En la agroexportación Reactiva Nuestros trabajadores Independientes Y ahí Yo me quiero detener Un poco Porque personalmente Hablé con la ministra Anterior Gobierno de Vizcarra En el sector de trabajo Y de economía Perdón Y la hablaba siempre Por los profesionales Nunca fueron considerados Reactiva Reactiva Que han dado Para los trabajadores Independientes Vense en dos meses Si no tienen plata Por el amor de Dios Posterguen ese pago A un tiempo más Y dentro De los trabajadores Independientes Existen Los trabajadores Independientes Profesionales Como tú Como tú y como yo Que hacemos Recibos de cuarta Categoría Y no estamos En un plan De reactiva Ni en un FAE PYME Ni en nada En ellos Son 38 Profesiones Muy bien Manuel Un minuto Para replicar Lo que acaba De explicar El doctor Vera Si Pero también Quiero hacer referencia A algo importante Yo estoy dentro De Victoria Nacional Un nuevo proyecto Político Y Me gustaría saber También qué opina Por lo menos Que le dé unos 10 segundos El doctor Con respecto A las diversas Personas que pasaron Por el PPC Y algunos militan En el PPC Pero que Lamentablemente Se han ido a la cárcel Por temas de corrupción Como el señor Uri Como el señor Moreno Como el señor Bedoya De Vivanco A las mismas Lourdes Flores Que está vinculada Al caso La Bajada Y con respecto A la reactivación Económica Si coincido En verdad En mucho lo que dice El doctor Y nosotros También vamos a Ampliar Y dar créditos A los micro Y pequeños empresarios Para que puedan Reactivar su economía Y sobre todo Un plan de formalidad Porque ese es uno De los grandes problemas Que tenemos en el país Muy bien Justamente Los 10 segundos Que ha dejado Manuel Se lo vamos a trasladar Al doctor Vera Para que responda A la pregunta Que tiene que ver Con los personajes Los políticos Ligados al PPC Y que ahora Están problemas judiciales Sobre todo ¿Cuántos segundos me das? ¿Cuántos segundos me das? 40 en total 30 que tenía Más los 10 Que le ha otorgado Manuel Para que responda A la pregunta Ya Muy bien La corrupción Se combate Como ha hecho Carlos Neujas Ahora en los Panamericanos Creando el sistema Neujas New Ingenial contract En donde ese sistema Es de estado a estado Y permite Cero corrupción Eso es un ejemplo Más bien Incentiva Al que construye A trabajar Más rápido Y con los mejores materiales Y tiene mayores beneficios Que lo reinvierte En la construcción Esa es la forma De trabajar Es un ejemplo Un gran PPCista Respecto al pasado Y las investigaciones Siempre decimos lo mismo Quien ha actuado mal Y el Poder Judicial Lo determina así Tiene que ser sancionado Pero en el PPC En nuestros actuales dirigentes Todos estamos tranquilos Y no nos corremos de nadie Muy bien El debate Señores Ha concluido Ha sido un muy buen debate Ha tenido mucha altura Se han escuchado propuestas Se han escuchado Lo que se llaman Las pullas Respectivas Porque además Es un debate político Pero les vamos a dar Un minuto a cada uno Para que se despidan Y nos digan Por qué tenemos que marcar En este caso Manuel Por qué tenemos que marcar El número 15 De Victoria Nacional Este 11 de abril Un minuto Y porque sé muy bien Qué es lo que hay que hacer Desde el Congreso Para impulsar Toda la normativa En la transformación digital Del Estado Esa es mi meta Quiero que dejemos De estar en las manos Del Estado Para tener al Estado En nuestras manos Es decir Que todos nuestros trámites Podamos hacerlo Desde el celular Para evitar Coimas Para poder ahorrar Tiempo y dinero Necesito también Decirles a todos los ciudadanos Que este 11 de abril Marquen las campanas De Victoria Nacional Y escriban el 15 Manuel del Águila Porque el 15 Se conecta Muy bien Muy bien Manuel Ahora es el turno Del doctor Vera Doctor Por qué Debemos marcar El número 3 Del PPC Este 11 de abril Un minuto Para explicar Ya Empezamos Listo Cuidado Manuelito Con eso De que conectas Es peligroso Bueno Yo diría De que Debemos buscar A un líder Que conozca Que esté capacitado Yo considero Emanuel B Un gran profesional Pero lamentablemente Tiene un líder Que le falta capacitación No es lo mismo Gobernar un distrito Que un país De tantos millones De personas Es algo serio Y para eso El PPC El mapa Se ha preparado Todos estos años Tenemos a los mejores técnicos El que está al frente Representando En una contienda política Solo representa Los principios Valores Ideologías De nuestro gran partido Que lo que tiene Y quiere Para nuestro país Es justicia social Más trabajo Más seguridad Mejor salud Que me voy a ocupar Yo mismo De la salud Y todo eso Tenemos Al mejor equipo Y al mejor líder Que es Alberto Bengolea Que por donde lo vean Se llega de lejos A todos los candidatos Muchísimas gracias Un abrazo Manuel Muchísimas gracias El debate ha concluido Oficialmente Ustedes son unos grandes políticos Esperamos que tengan La mejor de las suertes El próximo 11 de abril Con nosotros ha sido todo Se nos ha agotado el tiempo Muchas gracias Nos vemos mañana A la misma hora Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!